El Padre En el paso del tiempo yo prefiero que no fluya Porque ya desde pequeño tengo miedo a las agujas El precio de mi mente ya no lo puedo pagar Pero sigo subiendo la puja Pienso que he quemado etapas que debería vivir Siento que el amor me atrapa hasta que mata algo de mí Cuento con los dedos de una mano Mi versión feliz Y si me soy sincero No sé qué hago aquí Me saqué una carrera Y me adelanto la vida por pensar que a la primera nunca va La vencida y tanto esperar Y tanto esperar Todo llegará Pero al llegar Cerré los ojos una noche antes del colegio Me desperté con veinte y un ambiente algo más serio Que el tiempo pasa, lo sabemos, no hay ningún misterio Lo que da miedo es el ritmo que este va cogiendo En este mundo todo borroso Cada segundo es ambicioso Yo me pregunto lo generoso ¿Qué puede ser cuando estás nervioso? Dime ¿Qué pasará Cuando Todo se esfume? Y dime ¿Qué pasará Cuando solo quede el olor de mi perfume? Dime Dime ¿Qué pasará Cuando Todo se esfume Y dime ¿Qué pasará? Me saqué una carrera Y me adelanto la vida Por pensar que a la primera nunca va La vencida Y tanto esperar Y tanto esperar Todo llegará Pero al llegar Yo desde Yo desde Lo demás Yo tik Yo bin Gracias por ver el video.